Continuamos en nuestras raíces y ahora los invito a compartir un video institucional de Singenta. En este caso está relacionado al compromiso con una agricultura sustentable y por otro lado también el uso seguro y responsable en el manejo de agroquímicos. Singenta es hoy una de las compañías líderes mundiales en agronegocios. Tenemos un fuerte compromiso con una agricultura sustentable que se plasma en la oferta de tecnología, servicios y soluciones integrales a las necesidades reales del sector agropecuario. Los crecientes desafíos globales vinculados al crecimiento de la población que alcanzará los 9.000 millones de habitantes en 2050. La tierra per cápita disponible disminuirá en un 30% al tiempo que la producción de alimentos deberá duplicarse. Estos indicadores obligan a tomar verdadera conciencia de la necesidad de asegurar la producción de alimentos utilizando la menor cantidad de recursos naturales posibles. En este sentido, la tecnología agrícola juega un rol fundamental en la búsqueda de producir más con menos recursos, elevando los estándares productivos, preservando el medio ambiente y ofreciendo productos agroindustriales de calidad. La inversión de Singenta en investigación y desarrollo, que asciende a 1.000 millones de dólares por año a nivel mundial, permite, entre otras cosas, el desarrollo de productos que protegen las cosechas contra insectos, malezas y enfermedades, buscando siempre maximizar el potencial de rendimiento que ofrecen las plantas, para así poder contribuir en la oferta de alimento para una población en constante crecimiento. Singenta, empresa líder en agronegocios. La demanda creciente de alimentos es una realidad y Singenta está comprometida con ella. Sabemos que es una responsabilidad de todos y desde nuestro lugar contribuimos a promover las buenas prácticas agrícolas a través de la oferta de productos de alta calidad y de la capacitación de agricultores. Este video tiene como objetivo seguir concientizando acerca del uso seguro y responsable en el manejo de agroclínicos. La aplicación de los fitosanitarios involucra una serie de elementos importantes que interactúan entre sí y donde la protección de la salud del trabajador cobra un rol fundamental. La protección se logra a partir del conocimiento del producto elegido, la correcta elección del equipo de protección personal y la capacitación de los aplicadores para un uso responsable de los fitosanitarios. Almacenamiento Los depósitos deben estar fuera del radio urbano, contar con techos y paredes no combustibles y una adecuada ventilación. El depósito debe estar bajo llave y tener carteles que adviertan sobre su peligrosidad. En la parte exterior, disponer de una ducha y de lava ojos para el caso de contaminación accidental, también un botiquín de primeros auxilios. Clasificación toxicológica Los envases de los fitosanitarios poseen una banda de color en la parte inferior del envase, cuyos colores identifican su clasificación. Los colores son verde, azul, amarillo y rojo en grados crecientes de toxicidad. Se debe leer la etiqueta y su hoja de seguridad. Se debe saber bien la toxicidad, la dosis recomendada y la compatibilidad de otros productos en caso de mezcla. Equipos de aplicación La temperatura ambiente, la presión ambiental, la humedad relativa, la velocidad y el sentido del viento, y el estado y altura del cultivo, son datos obtenibles y necesarios para la calidad de una aplicación. Mochila Se recomienda usar de buena calidad, separar las mochilas según el producto, una para insecticidas y otra para herbicidas. No se debe aplicar productos irritantes, oculares tóxicos o muy tóxicos con mochila. Máquinas autopropulsadas Esta maquinaria debe tener la cabina presurizada y poseer filtros para que los contaminantes no ingresen a la cabina. Además, debe tener un recipiente de premezcla para cargar los productos fácilmente y debe poseer un tanque de agua limpia para realizar higiene personal. Es necesario que haya un receptáculo para guardar los elementos de protección personal. Elementos de protección personal Es necesario el uso de overol impermeable elastizado en extremidades, botas de goma, guantes de nitrilo, antiparras, protectores faciales o máscaras. La ropa y los equipos protectores deben lavarse bien después de su uso y guardarse en lugar seguro. Luego de trabajar, lo más recomendable es bañarse y ponerse ropa limpia. Lavado de envases Se debe realizar el procesamiento de triple lavado. Luego de vaciar el envase en pulverizador, llenarlo de agua hasta un cuarto de su capacidad. Agitar con fuerza durante 30 segundos en todos los sentidos. Repetir esta secuencia dos veces más. Y finalmente, inutilizar los envases perforando el fondo de los mismos. Depositarlos en un lugar seguro hasta su retiro por un recolector de residuos. Sin Genta Líder en agronegocios Promocionando las buenas prácticas agrícolas para una agricultura sustentable Uno de los pilares de Sin Genta como empresa líder es el compromiso en el uso y manejo responsable de productos fitosanitarios. Desde su invención hasta más allá de su uso final. A través de las políticas de uso y manejo responsable alineadas con el código de conducta de la FAO se promueve maximizar el uso de la tecnología teniendo en cuenta, contemplando, aspectos sociales, económicos y medioambientales. Sin Genta trabaja en varios aspectos para asistir a la demanda creciente de alimentos. Por un lado, invierte en investigación y desarrollo más de 2 millones de dólares por día para promover soluciones para la protección de cultivos. Y por el otro, promueve fuertemente y en forma constante la prevención, capacitación y educación a través de los programas de uso responsable y mitigación de riesgos para la salud. En relación con el uso y manejo responsable de productos fitosanitarios se realizan capacitaciones a productores, técnicos y asesores en distintos aspectos. Normas de etiquetado, con el fin de ayudar a identificar y conocer la información presente en las etiquetas de los productos. Normas de transporte y almacenamiento, apoyando el programa de depósitos OK, cuyo objetivo es cumplir con estándares de calidad a través de la certificación. Aspectos de eficacia y seguridad de aplicación, fomentando el uso de equipos de protección personal. Y por último, promoviendo a través del programa AeroLimpio la disposición final segura y el reciclado de envases vacíos. En relación a temas sanitarios, Singenta también está muy comprometida. Los productos de Singenta se formulan bajo estrictas normas de calidad a fin de minimizar efectos no deseados en la salud y el medio ambiente. No obstante, contamos con un programa desde el año 2004 que consiste en capacitar a médicos de todo el país para diagnosticar y atender a personas afectadas por el uso incorrecto de productos y realizar un seguimiento adecuado. El TAS es un centro de toxicología. Los centros de toxicología son justamente lugares donde se atienden cuadros de intoxicaciones o en este caso también, como dice el nombre del TAS, asesoramientos, informaciones, todo lo que se necesite hacer. Y las capacitaciones las hacemos continuamente, o sea, también la docencia es parte de la función del TAS. La docencia se hace a nivel de prevención o de lo que se necesite a la gente que está relacionada con este tipo de situaciones, como son los ingenieros agrónomos, y fundamentalmente al ambiente médico. Ya hemos capacitado a más de mil médicos de 40 hospitales en todo el país mediante una alianza con el TAS, Principal Centro Toxicológico Especializado. Con este programa estamos ayudando a mejorar los estándares de salud. Singenta, empresa líder en agronegocios, comprometida con las buenas prácticas para el desarrollo de la agricultura sustentable.